Bien, sigamos con más dibujos, sí. Yo hice a tres personajes. Les traigo un bolda y más. Ahora, como tengo una hoja de más, de uso, voy a hacer, a ver... Ah, sí. El meme de Momo de Dan, Dan, Dan. Sí, ahí les va. Para que vean ustedes si lo hagan paso a paso conmigo. Primero lápiz y después a marcador, ¿va? Una hoja muy rascuacha y muy maltratada. Pero tiene potencial, tiene potencial. Y entonces así el dibujo se hace de esta manera. A ver, primero los ojos. Ojos, ojos, ojos. A ver... Ahí está. Atraviesa un poco del cabello. Por acá. Después, por aquí, este lado. Uno por acá. El cabello sale. El copetillo. Tiene unos gallitos. Y aquí también vamos a tener que hacerlo hacia arriba. Continuamos así. Luego para acá arriba. Un poco más. Ahí está. Va, que va. Y ahora... Otro mismo cabello tiene que atravesar por acá. Los ojos son redondos en este punto. Son tres cejas. Tres pestañas. No, tres cejas. Por aquí. La ceja. Por acá también. Aquí también creo que podemos hacer... Uno a uno. Sí. Va. Uno. Dos. Tres. O círculo por acá. Mirando hacia... El firmamento. O hacia nada. Ojos de sapo. O ojos meme. Exactamente. Entonces aquí... En este vuelo tendríamos que hacer la oreja. Sí. Como por acá. Por acá. Por acá. Dos. ¿Andas? Aquí va. Continúa por acá El cuello Así El gran arete La horquilla A ver Hacemos aquí el moño Una parte del moño Baja La camisola El resorte del moño Sobresalen los pliegues Sigue el moño Ahí queda Bien Listo Ahora Por acá Andas Suradera Suéter Andas así Casi justo Casi justo Muy bien Estas partes van En rojo Miren Ahorita la remarcamos Sus fosas nasales Al igual aquí Le remarcamos un poco mejor ¿Qué tal? Ahora si la remarcamos bien ¿Qué tal este gran meme? De momo de dan dada ¿Qué tal mis amiguines? Vamos a darle tinte O tiza a La parte inferior A la parte Este Trasera de su cabello Ya saben que es Castaño Castillo como rojizo Como vino Como la ven Como la ven Esa fiestita Después con el de dulce Le damos así Cha 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 ¿Qué tal el gran meme De momo? Por de ellos Por de ellos De ellos el meme Bien 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 por este Gran meme A ver Nada más aquí Mira chequen Nada más Como la estoy Dándole Cuerpo a las cejas ¡Tarán! ¡Sí señor! ¡Wow! Bien bien Ahora toca Rick Marcar A ver mis amigos Primero con el grueso Como ya saben Todo lo que es el contorno ¿Qué tal amiguines? Run 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 Y así nos las llevamos Bien riquis Bien rápido Recuerden que es un meme El meme de Dan Da Dan De momo ¿Lo vieron como lo hice a lápiz? Eso es todo ¿Qué tal? Y así nos las llevamos De a pechito ¿Qué? Ahí queda No Falta por acá Y Listo Ahora si ya Remarcamos el contorno Con el grueso Y ahora nos vamos Con el ligero Y así nos las llevamos Poco a poco Para acabar Remarcando Con un marcador Si no hay marcador Pues agarras un Color negro Y le pasas dos veces O lo mojas Con un poco de agua Para que remarque bien Creo que ya todos Se saben esa historia Vean nada más Vean nada más Así se remarca Este gran meme Bien relax Bien relax y tranqui ¿Cómo ves a la orejita? Así en corto En corto ¿Qué tal? El cuellito Y todo por acá No dejamos ningún Solo espacio Todo lo vamos a ocupar Al último La carita ¿Qué tal? ¿Lo están siguiendo? ¿Con atención? Bien Van a aprender Muy bien ustedes Ya está acabando La tinta Debe ser el penúltimo Dibujo con esta Tengo que remarcar Tengo que agregarle Más tinta Con carbón Y agua de mora Ahí queda eso Muy bien También esta parte Así Ahí queda esta parte Y ya Venimos para acá La ceja ¿Qué tal? Vean nada más Esas fosas nasales Con un simple Piquete del marcador Listo Ya se va Por de ellos Como la ven la rola Hay una fiestita Por acá Pero no hay por qué Mucho escándalo ¿No? Amigos Así queda entonces Este gran dibujo De Momo En su versión Meme Ya saben Lo que tienen que hacer Inemigos No les tengo que decir Absolutamente nada Tararán Ya 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 Ya